Todos tenemos gustos diferentes aquí a la hora de comer grano. A mí me encanta la carabota. Por lo general, siempre le coloco un poquito de azúcar cuando las estoy cocinando junto con la sal. Preparo sencillas y me las como con queso, solamente. Con queso, jam jam. Lo pongo a cocinar así como guisadito, pues. Y así, ni muy seco, ni muy seco. Por lo menos matico cochino, cocineta. Quedan bien sabrosas las carabotas. ¡Gracias!